hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo la reseña de la nueva paletita star heat de color trend abon comenzamos con el vídeo bueno acá tenemos la nueva paletita esta es la start heat esta viene en un packaging también con figuras geométricas y con un packaging de color naranja si es válida del 11 de 2025 tiene una buena fecha de vencimiento así que bueno acá tiene los ingredientes y todo lo que debemos saber de la paletita ahora vamos a proceder a abrirla bueno es así miren lo que es la paletita tiene que así como una forma de cassette está muy bonita es una paletita súper retro muy linda me encanta tiene dos corazones muy bella bueno y acá tenemos los nombres de las sombras y dice que contiene seis sombras de 0,7 gramos cada una sí bueno vamos a conocer los tonos ahí lo que le haga foco así en la paletita a ver si la puedo enfocar un poquito mejor para que se vea igual en mi instagram voy a estar dejando la foto de la paletita bueno tienen tres sombras mates y tres sombras satinadas y en los comentarios me estuvieron preguntando que es satinados y que es satinado y es entre mate y brillo si son eeeh sombras mate pero brillosa sí no son glitters no es glitter pensado ni nada por el estilo es eso si eso significa que sean satinadas y bueno y después mates eeeh bueno vamos conociendo cada una de ellas esta que tenemos acá la primera se llama retro esta que tenemos por acá es fun party esta que tenemos acá es justi es mil esta es hip hop esta que tenemos acá es ritmo y esta es cool de los 90 así que súper súper retro me encantaron los nombres y bueno tenemos tonos amarillitos tenemos tono dorado tenemos tono más champagne tenemos un gris satinado ahora vamos a ver los swatch tenemos un marroncito clarito y un marroncito oscuro así que bueno vamos a ver qué vamos a realizar con esta paletita vamos a empezar a hacer haciendo los swatch así que bueno super super pigmentada como todas las paletas de abom super cremositas muy muy lindas esta es mate miren lo que pigmenta es un tono amarillito muy lindo que ahora va el gris que digo yo que es que digo que es gris pero me parece que es como un tonito marrón marrón satinado está lindo me encanta miren lo que es esto llegan a apreciar el marroncito este precioso como amo los tonos marrones me encantan una paletita hermosísima hermosos los tonos miren miren lo que son los tonos son tonos muy 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 usables muy para el día a día me encantan igualmente voy a estar dejando por acá una fotito para que se vea bien los tonos porque siento que la cámara no deja ver los tonos bueno como ya sabemos vamos a hacer un look así que bueno vamos a empezar como primer siempre vamos a estar usando el corrector un poquito en cada ojo difuminamos super 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 bien siempre el corrector que vamos a usar como primer tiene que ser un tono más claro que su color de piel sí ahí bueno obviamente ya tengo base corrector iluminador rubor lo único que me falta aplicarme es labial y hacerme los ojos así que bueno así para agilizar el video bueno vamos a empezar obviamente con la brochita difuminadora iluminadora como siempre y vamos a utilizar un tono de transición voy a optar por el tono mate que es este tono amarillito para ver como pigmenta sí así que bueno vamos a empezar por ese obviamente tienen un poquito de polvo igual que la otra paletita lo aplicamos como sellando el corrector sí miro para este lado porque tengo el espejo muy linda la sombrita es muy muy linda ven para hacer una sombrita amarillita pigmenta bastante bien y mate pigmenta súper 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 bien bueno así es como queda la sombrita amarillita wow me encantó me encantó esta sombrita amarillita no tengo nada nada parecido nada en mis paletitas a este amarillito me encantó bueno lo usamos como tono de base y ahora vamos a hacer un poquito de profundidad como siempre lo hacemos o vamos a cambiar la técnica y podemos hacer tono claro tono medio y tono oscuro si vamos a cambiar esa técnica y después difuminamos bien bueno entonces en el tono estoy viendo que me voy a poner me voy a ir en el tono claro que sería para dar luminosidad acá sería en la esquina del ojo si vamos a usar este tono amarillito súper súper clarito que es como un amarillito blanquecino si champagne así que bueno vamos a ver cómo pigmenta si lo voy a aplicar aquí miren no pigmenta súper eso que no le apliqué bruma nada para mojar el pincel muy muy lindos están amarillitos también como un amarillito dorado blanquecito miren bueno y ahora vamos a aplicar como segundo tono si para ir agregándole estaba pensando agregarle este tono que es un tono más cobre en la parte del medio en la almendra del ojo si vamos a aplicar así a toquecitos después vamos a difuminar un poco igual si me encanta me encanta el tono muy lindo está bueno con un tono satinado si con un tono satinado está muy bueno muy lindo bueno y voy a estar aplicando para dar profundidad el tono marroncito que está acá del medio si lo aplicamos acá y vamos ya marcando la cuenca ahí marcamos un poquito acá y ahí ahí y ahí seguimos con el otro lado marcamos y ahí marcamos y ahí marcamos y ahí si miren marcamos y cuenca marcamos y cuenca me encanta me encanta como está quedando y es más le voy a agregar un poquito más de profundidad porque ese es un tono un tono más clarito le voy a agregar este si un poquito más un poquito ya estamos usando casi toda la la paletita menos el gris ese satinado para marcar un poquito más la cuenca vean ahí solamente marcamos cuenca igual me encanta me encanta la verdad que la paletita combina con todos los tonos que trae bueno así es como va quedando el look de ojos lo que vamos a hacer es delinearnos con el tono más oscuro si que es este abajo ahí 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 bueno ahora voy a aplicar máscara de pestañas delineador labial bueno así es como quedó el maquillaje terminado me encantó la paletita creo que es re 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 usable me encanta tiene colores que se pueden combinar entre sí que están buenísimos colores amarillitos doraditos muy lindos me encanta el color amarillito como me deja en los ojos hasta lo podes usar solo me encanta color amarillito mate tiene marroncitos oscuro marroncito claro es una paleta muy versátil que la puedes usar para el día para la noche es muy muy linda muy linda y la recomiendo si en su pigmentación tiene poquita caída si por eso hay que sacar productos si chicas cuando se van a aplicar estos tipos de sombras para que no nos arruine el maquillaje si que si tenemos puesta la base o algo no tenemos que estar retocando esta parte si así que nada espero que les haya gustado el video si es así déjenme su like sígueme en mi instagram que voy a estar dejando los swatch que voy a estar dejando las fotos así que bueno nos vemos en la próxima adiós